¿Alguna vez ha ido de vacaciones al puerto? ¿Ya ha regresado enamorado? ¿Aturá, vacilá? ¿Cómo de eso? ¿Santa Clara, Yucatán, Sissantún? La siguiente canción es para todos aquellos que andan enamorados, que entregan el corazón muy fácilmente y que luego andan sufriendo y andan contando sus penas a la gente. Ese es el borrego tepo. Pero antes voy a desempañar los lentes. Se ve diferente. Más chilo como Camilo. Es un dicho que se dice de ahí en el norte. Montes Caballero es un vaquero. También es otro que dicen para allá. Bueno, bueno, estamos en Isamar. Y para todos aquellos enamorados en el pueblo bello mágico, dice. ¡Gracias! 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 Solo hay un de un inmenso alto Para todos los gallos y las gallinas enamoradas del corral Un, dos, tres, cuatro ¡A bailar! ¡A bailar! Todo el mundo saltando Todo el mundo gozando Con el original de España Si no te dijeron, ¿qué te creía? Porque si no, no te lo creía La sumergia que me entregó rápido el corazón Y solo un momento de amor alto Para que se viviera Esta canción Esta canción No quiero, no quiero que me digas adiós Porque no hay propinas sin besos Solo un inmenso con los locos No quiero, no quiero que me digas adiós No quiero, no quiero, no quiero que me digas adiós ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, ay, ay, ay! que lo levanten y no la vencen, que lo levanten y también se les va a dar la mitad que me quiera ser. ¡Vamos! 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 Y para finalizar te quiero decir que no olvido Y cariño que nos dimos nuestro primer beso Y cada vez se cierro mis ojos y los recuerdos Y cierro tus ojos Se llamaba Sara y Fomodo Si no quiero, no quiero que me digas adiós Y cada vez se cierro mis ojos y los recuerdos Y cada vez se cierro tus amigas Y el alto, alto, amor hay en mí Y cuento más a mí Y cuento más a mí Y dice, si no quiero, no quiero que me digas adiós Y que todo esta pena se empezó Solo que llename los ojos por tu amigas Y el alto, alto, amor hay en mí Y cuento más a mí Para ti Y al finalizar te quiero, no quiero que me digas a ti Y por favor, no quiero que me digas adiós Que se escuche este grito hasta la cima de Timichka Con las manos en el aire 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 Me gusta el reggae, me gusta el rap Me gusta la cumbia, me gusta el jazz Me gusta el reggae, me gusta el rap Me gusta porque todo un sonido es música Para, 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 para bailar Es ese ritmo original Para, 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 para bailar Me gusta el reggae, me gusta el reggae Me gusta el reggae, me gusta el reggae Todo que es lo que pasa Pero papa, pero papa, pero papa, pero papa Original es tu